Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en Andrach, en la isla de Mallorca, las Islas Baleares. Vamos a subir un puertecito que se llama Col de Sagramola. Su puerto desde aquí tendrá, quizás 6 kilómetros desde aquí, aunque empieza un poquito más adelante, hemos tomado de referencia del pueblo de Atrax para iniciar el vídeo. Y es un puerto que no va a presentar grandes dificultades, van a ser, pues eso, un poquito más de 5 kilómetros al 5,2 de media. Un puerto muy mantenido en su dureza. Y bueno, es la primera vez que lo voy a subir, así que lo voy a descubrir junto con vosotros. Espero que guste, tiene toda la pinta. Aquí hay que ir con precaución al cruzar lo que es la población. Una bonita población mallorquina. Un día espectacular, tempera de sol, pero sin quemar muchos, una ligera brisa que viene de maravilla. Y un día, oye, que no se hace molesto. Y bueno, vamos a ver que nos depara. Por Col de Sagramola. Bueno, sabéis lo que es una gramola, ¿no? Abelardo, ¿qué es una gramola? Explícalo. Sinónimo de fonógrafo. Exacto. O evolución del fonógrafo. Exacto, la gramola era, bueno, pues ya tenemos unos años, lo hemos conocido en algunos bares, cuando íbamos a cenar en verano y tal, que era un aparato muy grande donde había muchos discos. Tú metías una moneda, elegías la canción, te ponía el disco y ahí está. A ver, ¿hacia dónde? No, hacia Soyer, creo que no. Vamos, vamos. Espera, te va a dar un poquito de tiempo. Que me dé tiempo. Vamos a dar una vuelta a la rotonda, pero espera, espera, creo que... Bien, vamos, hemos hecho bien en hacer la rotonda, hemos hecho bien, eso porque, claro, como no conocemos el recorrido, pues son las cosas que tiene y es por aquí a la derecha, el track donde tenemos, por aquí a la derecha. Y aquí es, pues parece que es donde empieza el puerto. Bueno, Col de Sagramola, aquí lo pone 5,1 de kilómetros al 5,2 de media. Bueno, ya veis, como he dicho en muchos vídeos, son puertos grabados tal cual, sin cortes. O sea, lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que hay. Y bueno, cositas así, anécdotas, detalles así, en sitios que no conoces, que vienes, que no llevas justo el track delante, sino otros datos, pues llegas a un cruce y tienes que estar tranquilo. Bueno, el puerto tiene un comienzo muy bonito, carretera en buen estado, ancha, sombras, vegetación, la verdad es que pinta muy bien. Ya hemos dicho que no es de una dureza excesiva, porque 5 al 5 yo creo que es un puerto básico, un puerto accesible prácticamente a cualquier cicloturista, incluso a los que se inician, para poder empezar a hacer subiditas que les exijan un pelín. Vienes cogiendo confianza y bueno, partiendo de un desarrollo básico como es un compact 34-28, yo creo que este puerto todo el mundo, prácticamente todo el mundo, con un 34-28 debería de poder subirlo. Bueno, si ya llevas un 34-30 o 34-32, que es lo que yo recomiendo como mínimo, cualquier cicloturista, bueno, pues tiene que poderlo subir todo el mundo. Pero muy bonito, muy bonito el puerto, la verdad es que es un inicio, pues encantador, ¿qué queréis que os diga a mí? Mallorca, la verdad es que es muy muy bonita para rodar, para circular en bici, no en vano gran parte del turismo que viene, el que no es de playa, pues casi todo es de bici. Y ya os puedo asegurar que hay épocas del año, donde prácticamente hay más ciclistas extranjeros que nacionales, que españoles. Bueno, pues vamos a ir poquito a poquito con calma, tomándonos la subida. Voy a decir que este tramo que estamos, que pica al 8, pues es el más exigente, este inicio. Zona, pues un poquito más de tráfico de lo habitual, porque es una carretera que va por la zona norte de la isla, que va cresteando, creo, creo, eh, que tendremos muy bonitas vistas sobre el Mediterráneo, sobre la costa, sobre las calas. Pero eso será más adelante. Ya he dicho, primer gramo de inicio un poquito, pues eso que te pide, te pide un poco. Y si te pide, ¿qué haces? Pues le das. Pero con cabeza. Esperardo, calma, calma. Madre mía, si es que me lleva por la calle de amargura. Se ve que no le gustan mis comentarios en los vídeos, y dice, pues te aprieto, para que no puedas hablar. Y estés callado. Madre mía. Nos hemos dado una escapada a Mallorca, y aquí hay que aprovechar. Sí, claro que sí. Oye, que tan tía aquí, en esta ciudad y en esta perícula. Sí, sí. Esa es la isla. Exacto. En San Juan. Tengo que decir, como curiosidad y anécdota, que Mallorca es la única isla en la que he rodado. Y si ruedas muy fuerte, te conviertes en un patinete de estos de mar. Bueno, bueno, subida, ya os digo, la bici rueda muy bien, con mucha facilidad. Bernardo, baja un poquito. Asfalto, ya os digo, lo que llevamos de ruta hoy, el asfalto impecable, oye. Ni un solo bache, chapó. Se nota que aquí, que cuidan al ciclista, y cuidan las carreteras, que es muy importante la comunicación. Todos los nombres de las masías, restaurantes, pueblos, con el son y el sa, es el Salat. Y hay una zona, también, por la zona de Alicante, sur de Valencia, norte de Alicante, interior. Aunque se habla el Salat, también. Los puertos están señalizados al inicio, al final. Creo que les falta el detalle de poner las señalizaciones kilométricas. Mira, el Ciat este que nos ha pasado, le ha faltado carretera. Madre mía, me habrá dejado menos de un metro. Y anda que no tenía sitio. Bueno, vemos por donde, a nuestra izquierda adelante, por donde transcurre, parece ser lo que es la subida. Y lo que decíamos del Vistas al Mediterráneo, será, imagínate una vez, coronemos. Pero qué bonita es la Sierra de Tramuntana, por favor. Ya os digo, aquí, casi toda la fama se la lleva Sacalobra. Puerto más conocido, más internacional. Pero hay otras cosas muy, muy bonitas. Muy bonitas aquí en Mallorca. No, 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 no. No, 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 no. Y otra vez las chicharras. Qué alegría, ¿eh? Por lo menos, yo estoy acostumbrado a escucharlas cuando hace 35 grados al menos, ¿eh? Y aquí, pues no llega, pero te da una sinfonía, ¿eh? La verdad es que muy... Muy bonita, oye. Sí. Muy bonita. Gracias. Bueno, aquí, hablando en el Argoz ciclista, estáis viendo lo que es hacer la goma, ¿eh?, llegar a Abelardo y luego irse, yo, bum, bum, para atrás, bum, para arriba, bum, para atrás, ¡ay! Lo más importante es que cuando te acompaña un ciclista, no es el caso, porque aquí vamos tranquilamente, cuando acompañes a un ciclista que esté mucho más fuerte que tú, y vayas 50 metros por delante, y se gire para mirarte, no te acerques a él, si te acercas irá más rápido. Una máxima ciclista que se aprende con el tiempo, y como te acerques a tu compañero y esté más fuerte que tú, te pondrá un punto más, te acercas un punto más, hasta que al final, mantener la distancia es una sabia decisión. Bueno, aquí vemos que hay menos arboleda, creo que se nota, es palpable, que es debido a algún incendio que habrá habido hace unos años. Lo que sí que vemos es por dónde va la carretera. Aquí vemos como hay pequeños pinitos que están, en aquella ladera de la montaña, están sustentados. Y por aquí también vemos, ha habido una reforestación, alegría, el verde, los pinos, la arboleda, naturaleza. Mira, mira qué curioso, ¿eh? ¡Hale! ¡El Pink Panther! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, ¿eh? Sí. Cuatro, ¿eh? Si ya ver una es curioso. Podría ser un eslogan, Mallorca, primavera, todo el año. Sí. Vale, pues. Calma, calma, ya debajo yo. Tengo la sensación que igual eran motos de alquiler, porque es raro encontrar cuatro, más en una isla, ¿no? Yo creo que es una, tiene que haber sido de alquiler. Pero aún así no le quita la curiosidad, ¿no? Sí, pero para hacer turismo fotográfico y panorámico, es perfecto. Sí, sí. Porque no vas dentro de un coche, te ahorras el dar pedales, y te lleva a todos los sitios. Sí. Mala originalidad de ir en un vehículo así. Dos y medio para coronar. Aquí ahora se lo avisa bastante. El puerto, ya os digo, es bastante llevadero. Estaríamos ahora en un 3 por 10, 3 y medio. Sí, sí. Aquí cualquiera que esté un poco en forma, esto lo hace a plato si quiere apretar, ¿eh? Con las bicicletas ahora modernas monoplato, todo se hace a plato. Exacto. Pero bueno, ya, como sabéis, la idea de los vídeos es dar a conocer, documentar la subida, no venir a apretar, estar hablando de una forma muy cicloturista. Disfrutar del entorno, verlo, ya os digo, es la primera vez que subo. No sé si volveré a alguna ocasión, entonces, pues conviene empaparse, disfrutar bien el puerto, la subida. Y si volvemos, pues esa suerte y ese premio, ¿no? Aquí ya veis, al tener menos arboleda, estar más abierto, el sol, pues te da, bueno, es más difícil escaparse de él. Y bueno, para que veáis, diferencia entre quitamiedos metálico y quitamiedos de madera. ¿Es evidente o no es evidente? Que le da un toque mucho más bonito, mucho más rústico, mucho más de montaña. O sea que, qué bonito, la verdad. Precioso. Que luego detrás es metálico y solo está forrado por fuera. Vale, pero que merece mucho la pena. Además, que no cortas si te das un golpe. Exacto. Porque el quitamiedos metálico, muchas piernas y muchos brazos han cortado. Sí, sí. Exacto. Si hagas el redondo, el trompazo te lo llevas igual. Pero bueno, ya es más difícil tener... Hay que darse... Hay que darse... Exacto. Qué prisas, ¿eh? Qué prisas, la verdad. Qué ansias. Qué le hubiera costado esperar 10 segundos para salir de la curva y no tener que meterse, que le aprecie un coche y luego no se adelanta sin dejar casi distancia. Es que no es la velocidad, es la impaciencia de la gente. Un día de fiesta como hoy, tampoco creo que vaya corriendo para ir a trabajar. Exacto. Bueno, festivo, aquí no. ¿Sabes? Aquí es festivo, no? No. Aquí no. No. Esta noche pasada sí que estuvo, no sé. Bueno, eso sí. Aquí damos paso a los vehículos, colaboramos. Siempre es bonito colaborar con el conductor para facilitar la maniobra. Y a nosotros también nos ponen en menos peligro, pero eso sí. Para dar paso hay que estar muy, muy seguro. Porque confía en ti el coche. Y ante la duda mejor no hacerlo, ¿eh? Para todos los ciclistas, siempre agradecer a todos los coches los adelantamientos correctos, suaves y en tiempo. Hay que agradecerles con un gesto de amabilidad. Porque eso es como cuando un niño se porta bien. Exacto. Es premiarle que se sienta agradecido, recompensado, porque ha hecho una maniobra correcta. Exacto. Cuando la haga incorrecta, hay que intentar evitar estos ofensivos, porque eso tampoco nos lleva a ningún lado. Hay que reconocer que, afortunadamente, cada vez son menos, o cada vez son más, menos los coches que no tienen esa precaución. Y más los que son más respetuosos, ¿sabes? El problema es cuando te juntas con alguna de esas minorías, que es ciertamente desagradable. Pasa, pasa. También hay ciclistas que a veces me empadan sin motivo, o levantan la mano sin motivo. Y le digo, o pienso, vamos a ver, si yo soy ciclista, o que tú, lo que pasa es que si vas haciendo una infracción, a veces los ciclistas también nos quejamos en ocasiones. Sí, pero en ciudad, en ciudad, hay que distinguir entre el ciclista y el que va en Vicky. Exacto. Es distinto, ¿eh? Es distinto. Son dos cosas distintas. Que yo también, alguna vez, he reconocido que me he puesto, o sea, cuando... Porque es que te pillan caliente, te ha puesto en peligro, te ha dado un susto... Y a veces... Es inevitable levantar la mano. Es decir, hombre, levantar la mano te ve por el retrovisor, pero decirle algo no te escuches y te desahogas. Pero sí que hay verdad que hay algunos que dicen, ya, si estuvieras aquí en mi situación, tú te adelantarías a ti mismo igual. O si yo fuera tu hijo, tu padre, o un familiar tuyo, me adelantarías igual. Bueno, aquí vemos a la izquierda lo que hemos transitado. Me ha venido esto... A ver, Ardo, me va a dar... Me ha venido un poquito un flash, como si estuviéramos subiendo al Medíjar. Evidentemente, guardando las distancias, con mucho mejor asfalto, no tan duro. Pero esto que vas todo el rato en la montaña a tu derecha, y llegas a un punto que miras abajo y ves todo lo que has hecho. Siempre hay puertos que una curva, una subida, como antes me ha recordado a mí, al puerto de Barth, encima de Valdigna. Sí, esa creo. Hay zonas que te recuerdan ciertas curvas, ciertas formas de la carretera. Sí, sí, bueno, aquí todo el rato la montaña a nuestra derecha. Al no haber ninguna herradura, no hemos cambiado el sentido de la marcha. Pero evidentemente, este puerto no es tan duro, no es tan largo. Y evidentemente, tira, tira. Y el asfalto es mucho mejor, muchísimo. Esa sensación de cuando estás coronando, llegando a la parte alta del Medihar, que miras a tu izquierda y ves hacia abajo, pues todo lo que has ido dejando atrás. Bueno, ya poco más de un kilómetro para coronar. Qué vistas nos da. Precioso. Bonito, de verdad. Son pequeñas tachuelillas, que con calma se disfrutan mucho y con la grupeta se sufren más. Porque como sabes que es llevadero, te vas apretando, te vas apretando, ¿eh? Y mira. Son puestos que, pues desde el día de distancia, hechos en grupos rápidos, lo oye mucho en la rueda. Y se ahorra mucho cuando se va rápido la rueda porque no es una presidencia excesiva. Exacto. Pero que no es molesto, ¿eh? Yo creo que en verano, incluso aire en contra, una brisa es hasta agradable y se agradece para paliar el calor, evitar sudar mucho. A veces lo llevas a favor y no lo notas y el calor es sofocante. Bueno. Bueno, ya se dislumbra el collado. Ahora se parece al puerto de Simad desde Marcheta. Sí, han cambiado unas curvas. Un poco más de 500 metros. Ya veis, puerto o llevadero. Un poco más. Un poco más. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues nada, como os decía, os decimos adiós de la forma que más nos gusta que nosotras, que deseando que seáis muy felices. Hasta la próxima.